Pues soy Eduardo Marto, alcalde de Cogollo de Guadí y diputado provincial por Granada del Grupo Popular. Bueno, buena tierra, qué lujo, ¿no? Estar ahí en esa zona tan bonita. Además, fíjate que Guadí es muy conocido también porque está muy cerca de este pueblo que tiene estas cuevas, lo de Astroglodita, cuéntanos, cuéntanos un poquito y tal. Bueno, primero un placer entrevistarte y darte la enhorabuena por tu cargo. El placer es mío de poder estar en vuestros medios de comunicación para que podáis transmitir lo bonito que tenemos en la zona de Guadí, concretamente en el Marquesado del Cenete, que es donde se encuentra Cogollo de Guadí. Y como tú has dicho, es un referente. Estamos en la cara oculta de Sierra Nevada, justo a la parte oculta de Sierra Nevada. Estamos a 1.200 metros y tenemos la característica de ser una comarca donde hay muchas cuevas. Y ahora estamos muy contentos porque la Junta de Andalucía ha podido legislar y tener una figura como las cuevas dentro del ordenamiento jurídico y urbanístico. Bueno, y existe, existe los Astrogloditas, ¿no? Existe, existe. Es una cosa histórica y además realmente está siendo un motor económico para el turismo, el tema del arrendamiento, el alquiler de cuevas y de turismo rural, ¿no? ¿Qué más tenemos que visitar? ¿No nos podemos ir sin visitar? Pues bueno, tenemos cosas muy bonitas. En Guadí tenemos una catedral que es preciosa, que la visita muchísima gente por su encanto. Incluso ahora la han habilitado para que podamos subir arriba de la torre y se ve toda la planicie de Guadí y toda la comarca. Y luego, bueno, tenemos las minas de Alquife, tenemos el puerto de La Ragua, que es un puerto también de montaña donde se hace esquí de fondo. En Cogollos tenemos un pantano natural también muy bonito que está en plena sierra. Y bueno, estamos dentro del geoparque, ¿no?, que se ha aprobado por la UNESCO. Y por lo tanto tenemos muchos municipios que tienen muchísimas cosas bonitas que ofrecer en la comarca, ¿no? Una comarca que está compuesta por 33 pueblos y que cada pueblo tiene su encanto. Bueno, y aquí tenéis este paraíso tropical donde se cultivan las mejores chirimoyas, los mejores aguacates, bueno... Bueno, estamos en un microclima fantástico que es único en Europa, diría yo, ¿no? Y podéis ver cómo están los aguacates sembrados y están los aguacates ya para recogerlos y para poder probarlos. Además del chirimoyo, el mango... Como habéis podido ver, tenemos habas ya, que fíjate, en la época que estamos, ya estamos disfrutando de las habas en el mes de marzo. Así que, bueno, espectacular. Tenemos la costa aquí cerca, tenemos municipios tan bonitos como Motril, Salobreña, Almuñecas... Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que nos visite, que visite la provincia de Granada, porque cada rincón tiene un encanto. Bueno, pues nosotros, como nos gusta mucho hacer turismo rural y estamos aquí al lado, cerca de Málaga y cerca de todo, así que vendremos a visitaros. Estáis invitados, tanto vosotros como todos vuestros espectadores. Muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias. Hasta luego.